La gente cree Ivonne que yo soy un producto de las redes Y yo no soy de las redes Me fui a trabajar de bailarina Y en una jaula Entonces mami sabía que yo estaba haciendo algo Pero no sabía que es terrible Yo le he dado mucha mente a eso La gente de ahora me dice Que a ti solamente te conocen por los matapollos de Yailin La frase épica Y ella me dijo que si yo quería que me falte el teléfono en la cabeza Entonces yo no te tengo que explicar Que yo con el olor a gasolina prendo En el video fue que yo pude ver Que mami Kim me dio con un tenis ¿Qué decepción más grande tú te has llevado en medio? Los estúpidos no lo van a entender nunca Es que recientemente saliste del show de Luey Sí Saboriza es tu rincón latino en los Estados Unidos Es el lugar donde encuentras los productos que tanto amas Y que te hacen sentir como en casa Visita nuestra tienda o puedes ordenar por nuestra página web Descarga nuestra app o puedes ordenar vía telefónica Mmm, se me antoja Recibe tus pedidos en la puerta de tu hogar En cualquier parte de los Estados Unidos que estés Incluyendo Alaska, Hawaii y Puerto Rico Saboriza tan latino como tú Si lamentablemente eres de los que llegó a Estados Unidos por la vuelta por México Y estás a punto de ser deportado Antes de inventar con cualquier abogado Te recomiendo al mejor Al abogado Luis Hernández De mis amigos de JLLO También trabajamos migración defensiva y humanitaria Peticiones familiares, perdones y migración en general En todos los Estados Unidos Llámanos ahora al 215-617-7767 Y síguenos en Instagram como Arroba JLLO LLC Ay, Dios mío Este archivo sí es extenso ¿Qué? ¿Y tú hiciste eso? Ay, no, pero yo tengo miedo Ahora soy yo la que tengo miedo Ay, Dios Bienvenida a esta sala de interrogatorio Señorita May Feli Uy, hola, ¿cómo estás? Te puse la tapita Sí, mi amor ¿Tú te consideras señora o señorita? Bueno, señora ya Madre de dos Perfecto No, pues sabes que aquí Tienden a decir que la señora es la que está casada Que hay casada Señora papel Y normalmente también cuando le dicen señora ya Es porque uno tiene como una edad A mí no me importa Que me digan como la gente quiera Ya yo estoy acostumbrada Normal Lo que venga May Feli ¿De dónde viene tu nombre? ¿Cuál es tu nombre de pila real? Bueno, mi nombre es Pila Pila real Nelsi Feli Nelsi Mayglen Feli Mayglen Mayglen ¿De dónde viene ese nombre? Mayglen me lo puso mi papá ¿De dónde le salió? No lo sé No lo sé Pero él me puso Mayglen Entonces yo utilizo en mi nombre artístico La abreviatura del segundo nombre May Quedó buenísimo Quedó chulísimo May Y comercial Y casi nadie lo tiene Nadie lo tiene En el medio hay una May No No Para nada Definitivamente no Aquí no 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 La única May que yo conozco Es la mexicana Mayling Ay Mayling Ay padre Que soy un extraterrestre Sí, esa misma Y por toda la cirugía que se ha hecho Sí, sí Pero aquí no Entonces te quedó Perfecto Genial ¿De dónde viene la página Fogón? Porque entonces ahora tú eres alias Fogón Pero es por tu página, ¿verdad? Sí, la gente me dice Fogón por la página Tú sabes que yo La gente cree, Ivonne Que yo soy un producto de las redes Y yo no soy de las redes Yo vengo de televisión primero Lo que pasa es que las redes hicieron el boom Y ahí la gente empezó a verme Pero yo estoy haciendo esto desde el 2006 Sí, claro Yo empecé en los concursos Yo en 9x9 gané dos concursos Miss Jim Passington En el 2000 Fui eso sí, vía yo Sí Y Miss Minifalda 2001 Gané dos primeros lugares Entonces sí Ya yo venía Tenía como la espinita del arte Me gustaba siempre de pequeña Entonces cuando se pegó Chedi García Ajá El personaje de La Desesperada de la Marga Tú sabes que yo soy del barrio de La Pulla Sí Y Chedi también es de La Pulla Y cuando yo estaba súper pegada Estaba súper pegada Ella fue allá al barrio A grabar un video Oh Sí Entonces estaban buscando Di que las muchachitas Que se vieran bien Para que sirvieran de florero Para el video Di que modelo De bailarinas Di que modelo De bailarinas Sí, pero florero Entonces en ese momento Cuando el papá de Chedi Padrastro En ese entonces Fue a mi casa a buscarme Yo estaba en la escuela Oh Y él no me consiguió Y pusieron otra muchacha de modelo No participé O sea Cuando llegué a la casa El video estaba finalizando Y solamente pude salir En una toma debajo de un secador Que nadie me vio Que ni se nota Ni se notó Pero tú sabes que cuando la suerte Te persigue Sí Cuando Dios como que tiene un destino Para ti Eso es tuyo Te llegas solo Porque ya luego que pasa el video Al otro día Ajá Va y me visita El padrastro de Chedi Y me dice Enel Si tú Tú quieres trabajar en el programa de Chedi Están buscando muchachas Y yo le dije Y yo Él me dijo Sí tú puedes Estaba bonita Flaquita Y yo le dije Pues vamos a darle Entonces ahí Chedi Estaba en Super Canal 33 Me fui a trabajar De bailarina Bailarina exótica Sí En una jaula Estada No Claro Tú bailabas en una jaula Y ella tenía como un escenario Que eran jaulas Que metían a las muchachas Super sexy Que Y yo ahí con mi ropa diminuta Dije yo Dios mío Esto es lo que hay ¿Qué edad tú tenías? Yo creo que yo tenía 18 19 años Por ahí Yo andaba Eso fue en el 2000 Yo entré con Chedi Creo que en el 2006 No O en el 2005 O 2006 Por ahí es que anda Entonces ahí entré Porque era una oportunidad Claro No me pagaban Pero entré Porque había que hacer medios Ahí nace todo Y ya luego en la farándula Mira Yo tenía como muchas ambiciones Porque a mí nunca me ha quedado No me ha gustado Como quedarme en el mismo lugar Y haciendo lo mismo Ahí me ponen de florero Como comedia Paso de la jaula Ni que florero Y florero de comedia Ahí empecé a hacer sketch Dentro de la comedia Con los comediantes Y fue que conocí a Daniel Luciano Trabajando con Chedi Y conocí a Rafa Bobadilla Que también trabajaba con Chedi Pero Rafa no hay de ahora No hace muchos años Apachulito Ni Pascual O sea yo conozco a esos comediantes De hace muchísimos años Y ahí me meto a los sketch Hasta que Llega el concurso De los dueños del circo Buscando un cirquero Tú participaste en eso Ahí empieza todo O sea José Ángel te ganó Sí José Ángel me ganó Ah por eso la rivalidad tuya Y de José Ángel Sí José Ángel me ganó Yo quedé dentro de los cinco No espérate que sí Ella dijo la verdad Pero José Ángel Tú sientes una rivalidad con él No Porque te haya ganado No Siempre quiere Te quitó el puesto el pájaro No te haga No Te quitó el puesto el pájaro No ¿Qué hizo el que tú no hiciste Para entrar? Trampa Ay No ya Yo creo que Yo creo que eso es mentira No no Oye No mi amigo no hizo trampa Yo no creo ¿Por qué tú dices hizo trampa? Hizo trampa Hizo trampa Te cuento Tú sabes que En ese momento Nos tocaba El video final La parte final Del concurso Era que cada uno Tenía que salir A entrevistar artistas Pero cada quien Por su lado No asignaban una discoteca Donde hubiese una actividad Porque yo andaba buscando a alguien Ellos tenían un segmento Como el socialité Ok Que lo que uno Va a ganar Era como para salir fuera Entrevistar los artistas Afuera Entonces ¿Qué pasa? Luego que Todo es fabuloso Los cinco últimos Entrevistamos Y grabamos nuestros videos El de José Ángel Se dañó Tiraron todos los videos De nosotros Y cuando tocaba el de él El del se dañó Y a él tuvieron que mandarlo A grabar de nuevo Y él había visto Oh ¿Cómo era? La destreza de todo Y ya tú tienes ventaja Porque ya tuviste los videos De cómo trabajó el otro Sus puntos débiles Ya tú analizaste al enemigo ¿Y tú no sientes que desde el principio Ellos querían escoger mejor Una persona de la comunidad? La realidad es que ellos necesitaban Un varón en ese momento Ah Y tú te sientes como que te pusieron de relajo No, 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 no Para nada No Porque es un concurso Y a los concursos se va a ganar o a perder Y yo siempre fui de las mejores Ok Que si ellos hubiesen querido una fémina En ese momento hubiese ganado yo Además José Ángel consiguió una súper exclusiva En ese momento Ajá Cuando Charmín estaba en su pick Oh Ella le dijo a él en su entrevista Que se iba a casar en esa semana Entonces eso viralizó a nivel televisivo Cuando eso no estaba en las redes Ajá Esa fue una noticia que trascende en el periódico Todos los programas de espectáculo Bonito Entonces ahí José Ángel se lo llevó todo Dio el palo Y bueno Ha demostrado Ha demostrado Claro Yo te iba a decir Él ha demostrado ser un buen profesional Y que merecía el puesto que se ganó en ese momento Pero no te preocupes Porque tampoco yo tengo entendido que paguen Eso no era como que busca tu anuncio En ese momento No te puedo decir cuáles eran las directrices Porque no gané Ah Sí Bueno Ya luego que él ganó No sé a qué acuerdo Llegó con ellos Y le iban a pagar o no Tú sabes que el que gana Es donde te dicen todo sobre la mesa Lo que va a pasar Yo creo que no Que era por concurso Será por anuncio Pero no sé Pero Bueno José Ángel felicidades La verdad demostró Que por lo menos Sí Valió la pena Sí Merecido Y además un muchacho muy joseador Y venía de San Pedro Bastante Comiéndoselo la olla Ay hombre Flaquito Cabezón Sí Así estábamos toditos Así estábamos toditos Pero tú siempre tienes un cuerpazo La vida entera Ay me disculpa Lo siento Señores Perdón 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 Sí Si no somos Tincuerpo yuca Y precisamente Con ese cuerpazo que tú tienes En los medios ¿No te he encontrado con gente Que te ofrezca Te dicen Tú deberías estar más para arriba Tú tendrías que tener Tu propio programa Sí Si May tuvo un noviecito En el barrio Cuando tenía 15 años Sí Pero te digo que ahora mismo aquí Que si chapeate a fulano Que si te cogiste con tal esposo Casado Esas son las cosas De la farándula nueva Te han tirado los hombres casados De estas mujeres del medio Sí ¿Qué tú haces? No yo Tú lo dejes en visto Yo no le doy el break ¿Qué? No yo no lo dejes en visto Ay tú no lo dejes en visto Ay Espérate No El bolígrafo No y qué tú le dices en ese caso Depende un corazoncito Un emoji por cortesía Yo soy muy cortés Yo soy muy amable ¿Y tú no sientes que eso le puede Traer problemas más adelante? O traerte problemas quizás a ti De que la Jeva lo vea Porque si es mi marido Que te puso a ti Wow está muy linda Bueno Y yo veo un corazoncito de tu parte Y yo digo Pero ella está Si él me tiró primero Porque hay muchas vertientes Ajá Yo hago espectáculo Y tengo una página de farándula Ok Si un urbano me escribe Yo respondo en automático Porque no solamente Puede entender que sea Penamorame No, no, claro Puede ser una promoción Claro Entonces yo respondo Y cuando veo que es Otros asuntos Entonces la conversación Se va volviendo como lenta Hasta que dejo de responder Siempre me salgo delicadamente ¿Qué es lo más grande Que te han dicho por ejemplo Lo más fresco que tú digas Se le fue la guagua Aunque no me digas quién Bueno Quizás Quizás Una trilogía Hubo un momento Que quería ser Una tripleta Una tripleta Muy descarado de su parte Fue porque Él Recién empezaba a tratarme Ok Y yo me sentí ofendida Porque tú no me conoces Ahora ya Si tú tienes un tiempo Conociéndome Yo te entendería Pero tú Me estás diciendo Prosti Porque no me conoces Realmente Entonces quién te ha dado Ese código a ti Quién te dijo Que yo soy una persona Así Pero nada Ya luego de eso Hablamos normal Eso pasó Tu amistad con Jessica Pereira Muchas personas Por ejemplo Yo no lo sabía Que ustedes eran tan amigas ¿De dónde vienen? Jessica y yo Somos amigas De la opción 13 Ok Porque Jessica Cuando viene De Estados Unidos Ella La contratan En la opción Entonces ahí Ya yo hacía mi farándula Yo tenía 5 años Trabajando ahí dentro Y ella y yo Empezamos a hacer Buenas químicas Y desde entonces Somos muy buenas amigas Pero o sea Como que A Jessica Uno siempre la ha visualizado Como en una burbuja O sea Como un mundo aparte Jessica ha estado Obviamente En muchos programas Incluso de radio También anteriormente Había trabajado Aunque ahora Este verdad El propio de ella Es otra cosa Pero no sé Como que uno siempre La veía como en una burbuja Y como con Personas limitadas A su alrededor Ay eso me hace sentir mejor Exacto Entonces como que yo digo Oh Pero que ¿De dónde viene Como esa amistad tan grande? O sea Porque una cosa es que se conozcan Que sean compañeras de trabajo Y otra es que intimen De esa forma O sea En el sentido de que Tú la puedes llamar Para pedirle un consejo Para todo Para a tuve Mira son cosas Que se van dando Y tú sabes Que aquí en el medio La amistad verdadera No existe No existe Aquí son muy pocas personas Que son reales Y leales Y la amistad Mía y de Jessica Nació como de una manera Genuina y espontánea Porque Jessica Porque Jessica es muy humilde Y detrás de Fogón Siempre existía el cerebro Que era Jessica Cuando digo el cerebro Es que cada cosa nueva Que yo quería inventarme En temas de farándula Cuando yo trabajaba En la opción Cuando yo tenía que entrevistar A un artista Ella siempre fue la que estuvo detrás Ok No me dejaba sola Yo Jessica Mira voy a entrevistar a fulano Y tengo tal cosa Necesito inventar esto Aquello De hecho también para Para el programa de Luigny Cuando yo tenía mi sección De Fogoneando Ella siempre fue la persona Que siempre me daba soporte En todo Entonces tú sabes Que las cosas van surgiendo Y surgiendo Y yo he encontrado en ella Como un apoyo moral Ok Más que cualquier cosa O sea No es solamente que tú Me ayudes con un tema De farándula O una cosa Sí, sí Yo tengo X, Y problema Jessica está para mí En lo personal Ok Que a pocas personas Aquí tú la puedes llamar Porque tú sabes que Lo van a utilizar En algún momento Tú no puedes decirle Lo tuyo a nadie Porque aquí ya Tú no sabes quién es quién Es una persona En la que yo sé Que yo la voy a llamar Que yo tengo un problema Personal Y nunca nadie se va a enterar O sea Ella me ha brindado Una mano amiga O sea que No te lo puedo explicar Tú te has tirado Pleito ajeno por Jessica Sí Y no solamente con Jessica Tú sabes que esa es una práctica Que yo debo de abolirla ya Te lo aconsejo Sí Te lo dije una vez Y te lo digo ahora Sí Tiene que No es Me pasa contigo Te odiaba por un pleito ajeno ¿A quién? ¿A mí? ¿A mí por qué? ¿Cuál pleito? ¿Cuál pleito? Tirándome pleito ajeno Yo ¿Pero con quién yo tuve pleito Que tuviera que ver contigo? Dios Después te cuento Pero Pero asumí Señora Yo a Ivonne Ah Asumiste Porque yo Sí Asumía Asumía Señora Las personas Hay que conocerlas Hay que tratarlas No siempre uno se puede llevar De las cosas negativas Que dicen de la otra persona Cuando uno no la conoce Porque yo tenía a Ivonne Como lo peor Hasta que la conocí Por terceras personas Ah ¿Tú ves? Sí Por terceras personas Entonces Ahí que volvemos a lo que tú decías En el medio realmente no hay amigos Porque si a eso vamos Independientemente de que yo tengo muchos años Haciendo farándulas Que incluso ahora en el show de línea Que yo menos farándulas hago Porque tú sabes que ahí Tratamos los temas que el Whitney lleva Y se tratan de otros temas también Pero sin embargo Hasta el bochinche del mañanero Yo llevaba a cuestas O sea O arriba Mucho la farándula Sin embargo Yo nunca he sido hiriente O sea Yo trato de no ser hiriente De no herir Exacto De que yo puedo estar en desacuerdo contigo Tú no tienes a Fogón por dentro No Yo No y yo respeto como cada quien lo haga Y siempre lo he dicho Pero yo no soy de hiriente Si yo digo No estoy de acuerdo con Fogón Yo no tengo que decir Con Fogón Esa que si yo cuanto Porque ella Me han dicho que ella se acuesta con Yo no soy así Exacto Entonces por eso me extraño Pero fuera del aire Tú me tienes que contar Te voy a contar Mi amor Esos chismecitos Pero te aconsejo Que no seas tan leal Que en este medio Mi amor Increíble No vale la pena No vale la pena ¿Qué decepción más grande Tú te has llevado del medio En el tiempo que tienes? ¿Qué decepción? Bueno mira Pudiera contarte Ahora con el problema Que me pasó con Yailin Fue un momento De abrir mucho los ojos De saber quién sí Quién no Y quién nunca Porque yo me la he jugado Por muchas personas Que no lo hicieron por mí Y jugársela por mí No necesariamente Tú tienes que tener Un micrófono Para tú salir a defenderme Porque hay personas Que tienen que cuidarse Y no pueden andar Hablando cosas En los medios Pero hay algo Que se llama El apoyo moral Que yo a muchas personas Se lo he dado Porque detrás De Fogón Hay una persona Y la gente Se va con el amague Del personaje De lo que pueden ver Pero yo soy La que te llama Cuando tienes problemas Aunque no te conozca Simplemente yo te estoy conociendo Y si sé que te pasa algo Yo te voy a llamar Te voy a buscar Yo soy la persona Que siempre está pendiente Al cien De todo En general Y ahora Sé quiénes son Mis verdaderos amigos No es que ando enemiga Del pueblo Pero hice como una selección Y mucha gente Ya la tengo para allá Porque me decepcioné De mucha gente Pero personas Específicamente del medio Sí, sí Específicamente del medio Y de tus compañeros de trabajo Por ejemplo En ese momento Cuando todo ocurrió Ya tú estabas en el show Del business Claro ¿Cómo se portaron ellos? Eso es algo Que no te lo puedo explicar Ahí fue donde yo sentí El apoyo más grande De mi vida Ahí fue donde nosotros Creamos el real Vínculo familiar Porque yo no sabía Realmente que mi equipo Me quería tanto Hay que De vez en cuando Tienen que pasar cosas Para que tú te des cuenta Que tanto te quieren Y que tanto te valoran Yo tenía un equipo Donde estaban sufriendo todos O sea Yo no hubiese visto Una cosa así Los muchachos llorando Acompañándome En cada proceso A la fiscalía Luini me regaló En ese momento Básicamente un mes Para que yo esté en mi casa Porque yo caí En un shock depresivo Completamente Y Luini me dijo Vete Tienes que descansar Y el apoyo Que yo recibí De mis compañeros O sea De cada uno De cada uno No te puedo decir Ahora mismo No que O Richard O Yarixa No Todos En general O sea Una cosa increíble Ese momento Con lo que pasó Con Yailene Tú estabas en un salón Tú estabas primero Y ella fue la que llegó Sí Sí Y ella llegaron Y tú me imagino Que te tomó por sorpresa Porque fue como por detrás Que te agarró O sea ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo pasó todo? Porque el video Yo lo vi Lo vi Lo que se ve Rápidamente Un video de cámara de seguridad Pero es diferente Tu perspectiva O sea Obviamente Tú fuiste Que lo viviste Claro Tú sabes Que no soy una persona Problemática Cuando yo vi Que ella llegó Pensé que había llegado sola Porque ellas fueron entrando Como una por una Yo me quedé normal Ya me están peinando Poniéndome las extensiones Yo vi que llegó Primero Mami King Ok Luego vi que entró Kika Y luego entra Yailene Ahí yo le escribo Al esposo mío Y le digo Mira Pero aquí está fulana Pero yo me quedo normal Como que no está pasando nada Entonces veo Que ya empiezan Como a comunicarse Pero yo estoy viendo Por el espejo O sea Yo nunca hice así Nunca las miré Nunca las miré O sea No la provocaste Yo seguí mi vida No No Yo crucé mis piernas Aquí tengo mi teléfono Y seguí mi teléfono La muchacha poniéndome Las extensiones Y yo tranquila Pero miraba Por el espejo Totalmente en paz Y tranquila Porque yo no salía a pelear Yo estoy haciendo farándula No sabía que Que podía pasarme algo así Porque de ser así No salgo sola Entonces Hay Yailin Le topa a la muchacha Que está al lado Y Para que me tope a mí Porque teníamos como Una silla de por medio Yailin le dice a ella Que me tope a mí Y ella me Me topa a la muchacha Y yo miro Le digo Dime mi amor Entonces Entonces me volteo Y la miro Y le digo Dime amor Bien Normal Y me dice ella Tú eres fogón Y yo le dije Sí Yo soy fogón Y ella me dice a mí Le respondí con esa actitud Ella me dijo Que si me Bájame los tonos Que le bajara Si yo no quería Que me partiera El maldito teléfono En la cabeza Y yo le dije Párteme el teléfono En la cabeza No La frase épica La frase épica Y ella me dijo Que si yo quería Que me partiera El teléfono en la cabeza Y yo le dije Párteme el teléfono En la cabeza Y ella Te partió el teléfono En la cabeza Te partió el de ella O el tuyo El de ella Ella tenía el teléfono En la mano Yo no lo esperaba Porque esa mujer Está embarazada Sí exacto Nunca tú vas a esperar Que una mujer embarazada Por eso quizás Ay padre Yo como que me envolví En esa burbuja Porque yo estoy discutiendo Con una mujer Que esté embarazada Sí exacto Nunca te vas a imaginar Que una mujer embarazada Te va a volar arriba Entonces la tipa Se paró Me explotó el teléfono En la cabeza Y yo nunca más Supe de mí Porque automática No Pero diste la conciencia O sea No Cuando ella me vuela arriba Fue todo demasiado rápido Entran las amigas de allí Entra todo el mundo Si tú miras el video Entonces ella me tiene Completamente por el cabello La hermana también Me agarra por el cabello Y yo todo el tiempo Estuve en esta posición Debajo Porque yo no me podía levantar Ella me clavó La hermana también Y yo no me pude parar nunca O sea no hubo una manera Que yo dijera Ven a defenderme Y tampoco me iba a defender Porque yo estuviera presa No exactamente Porque en el caso de ella Estaba embarazada Pero por ejemplo Bueno que tú estabas presa No podías tampoco Con Mami King Defenderte de Mami King No el tema tanto de Mami King Cuando la gente nos fue a despegar Ya yo estaba ropada en el medio Y ellos se enfocaban En cuidarla a ella Y el embarazo Y tal Y despegarla Y esas cosas En el video Fue que yo pude ver Que Mami King Me dio con un tenis Yo no sabía Que ella se había quitado Los tenis Que me dio con los tenis No Cuando por fin Apareció el video Entonces ahí Yo pude ver en el video Que ella se quitó un tenis Y me dio con Con el tenis en la cabeza Porque yo todo el tiempo Tuve la cabeza para abajo ¿Tú saliste lastimada físicamente? Sí Tenía corretones Claro En la espalda Sí Aruñón en la espalda Aruñón en la mano En los primeros días Yo casi no lo sentía Pero al pasar de los días Tú sabes que cuando el cuerpo Se enfría Me dio mucha fiebre Y el cabello Se me fue a un lado De cabello casi completo ¿Por el alón o el estrés? El alón Sí Porque recuerda Que el tape ya estaba pegado Y cuando ella lo ala Entonces me dejé el claro En la cabeza Oh my God ¿Cómo cambió tu vida Después de eso? 200% Mi vida Mi vida dio un cambio De 360 grados Pero Es una historia Que yo intento Como superarla Y desaparecerla De mi vida Que nunca la voy a desaparecer Te quedará ahí Te la viven recordando A cada momento de la vida Pero al final Cuando me lo recuerdan Y bueno Yo no me siento mal Siempre que hace alguien Eso para atacarme Yo digo Wow Sigue siendo lo único Que tienen de mí Sí Es cierto No hay más nada Es cierto O sea la vida entera Me van a hablar De lo matapollo Que es algo Ivonne Que cuando tú te vas Al sentido común Es ilógico Porque yo tuve Un altercado Con una muchacha Embarazada Hubiese sido Inhumano De mi parte Darle Aunque sea una galletica Le estaría faltando Respeto a ella A su hijo Que tenía adentro Entonces Ahí sí hubiese sido Verdad Que yo me hubiese Sentido una mujer Miserable Si le pongo la mano No Y eso muy verduga Porque era más de una Contra ti Porque ella no mandó Mami Y por lo menos Que ustedes dos Se dieran dos galletas Imagínate que ella Hubiese perdido ese embarazo Que Dios la libró Claro Que ella se cayera Tan siquiera que ella se cayera Sin yo ponerle la mano Iba a ser culpa mía Y el peso moral Que yo iba a tener Era demasiado grande O sea Yo he preferido Mil veces Preferí que las cosas Pasaran así Y que me quedara Como la gente Quiere verme ahora A yo tener un compromiso moral De haberle puesto la mano A una mujer Que está embarazada Cuando yo tengo mis hijos Y uno está demasiado vulnerable O que a ella le pasara Algo peor Ay por estar loqueando Porque realmente No pienso en su bebé Yo la cuide más Porque cuando ella Viene hacia mí En el único momento Que pude tocarla Lo que hacía Que la empujaba Para alejar la barriga De mí Porque cuando yo quedo En esta posición Lo único que yo Le estoy viendo a ella Es su barriga Entonces yo le pongo La mano aquí Para que ni siquiera Me pegara su barriga Pero eso es algo Que los estúpidos No lo van a entender nunca Es cierto ¿Tú pensaste Después de eso Dejar de hacer farándula? ¿Consideraste? Yo he pensado Dejar de hacer farándula Hace mucho tiempo ¿Por qué? Sí, sí, sí La cosa está a la peña Ajá Sí, entonces Eso fue como una alarma Porque yo tengo mis hijos Y ver el proceso Que mis hijos Tuvieron que ver Viendo a su mamá En depresión De lo que yo no lo enteré Lo enteraron en el colegio Los niños en el colegio Haciéndole preguntas Y ese tipo de cosas Entonces ya viendo Buscar otra manera De subsistir Para Porque esto ya Si tú no No haces farándula ¿Qué otra cosa harías? Bueno A mí me gustaría Trabajar detrás En el tema De la producción Ah, chulísimo Sí, a mí me encanta muchísimo Yo soy muy creativa Claro Chulísimo Y creo que por ahí Le entraría ¿Qué opinión te merece? Y envolviéndolo de Yailin Ya para cerrar ese tema El hecho de que Fuiste a Noticia Internacional Sí O sea, a nivel internacional Hablaban de eso Y te mencionaron Y creo que te llamaron también ¿Verdad? Te entrevistaron En la entrevista Para El Gold y La Placa ¿Cómo te sentiste? De que caramba Tantos años guayando a la yuca Tengo una página pegada Porque tu página está pegada Y siempre lo ha estado Yo misma No tenía idea de quién eras tú Cuando empecé a ver Que el Fogón te ve Y yo Bueno, pero mira Ya pone cosas chulitas Y te empecé a seguir Entonces ¿Qué opinión te merece El hecho de que Por esto Es terrible Dios mío Es terrible Es terrible Yo le he dado mucha mente a eso Y más que la gente De ahora me dice Que a ti solamente te conocen Por los matapollos de Yailin Y yo desde el 2006 Guayando la yuca Guayando la yuca Muchísima gente Viendo mi trabajo He pasado por los programas Más importantes De aquí Cinco años Trabajando en grupos De medios telemicro Trabajé en Atoa con mamá Cuando hice radio Por primera vez Con el programa de Chedi Trabajé con Wilson Sued O sea, he pasado Por programas importantes Y he tratado de hacer Un trabajo bonito Y la gente ahora Solamente me asocia con eso Eso es verdad O sea, es bien difícil Qué horror May Cuenta Tú dices que has pasado Por varios programas Importantes Aparte del de mamá Telemicro Jessica Ora Luigny ¿Cuál más? Yo estuve en la opción 13.0 Ahí fue que yo duré Cinco años Haciendo farándulas Sí, pero antes de yo Entrar a la opción La primera radio que hice Fue a Toa con mamá Ok En Rumba 98.5 Entonces de ahí Paso a la opción Ahí con Jessica Donde Luigny En directo al show Empecé en Che Divertida En los años 1600 O sea que tengo muchos años Ya Guayando la yukita Sí, tengo muchos años ¿Tú llegaste a hacer humor En Telemicro? Sí, pero eso fue cuando pasó El programa de Chedi A Digital 15 Ok Pero mi tiempo ahí Fue corto Porque ahí fue que yo Salí embarazada de mi hija En el 2009 Entonces hice un poco De humor ahí en Telemicro Y me retiré del humor Porque ya estaba embarazada Ok Y te gusta el humor Te llama la atención Sí Josema siempre me dice Que yo me traigo un comediante Pero es que tú sales Con cosas en el programa Que no sé Yo misma no conocía Esa faceta de ti Obvio, no Tampoco no habíamos tenido La oportunidad de trabajar Y estábamos en el mismo horario Porque yo por ejemplo No te seguía En los programas de televisión Pero en radio Estábamos en el mismo horario Anteriormente Pero ahora que te conozco Yo digo Pero esta muchacha Sale con una cosa Sí, yo tengo Nada más Yo me río hasta de mí misma Sí, yo tengo mucho humor Tengo mucho humor Por eso fue que me pasaron Al área de humor Cuando yo entré a bailar Porque yo le daba mucha risa Entonces sí Sí, la parte de humor Se me da muy buena ¿Qué opinaba tu familia Cuando te veía bailando Tan joven En poca ropa Con poca ropa O leí en una jaula Mami no opinaba nada Porque no teníamos televisión No Mi mamá no me veía Mi familia era una familia O era una familia De muy bajos recursos Pobreza extrema Yo vivía Entonces mami sabía Que yo estaba haciendo algo Pero no sabía qué Porque no tenía dónde verme Y ni un vecino Le chibateaba No Cuando participé En el concurso De Miss Minifalda Que es una historia tan bella Yo quería que mi mamá me viera Y no me podía ver Porque no tenía televisión Y justamente me gané Una televisión Para regalársela Y no había repetición Para que ella lo vea No ¿En la actualidad no está eso? No Yo una vez de hecho Fui buscando los videos Y Roberto me dijo Que se perdieron No sé Roberto Ángel O Roberto Padre Roberto Ángel Sí me dijo que se perdieron Roberto Ángel ¿Qué tú dices? Sí porque siempre se guardan Los videos Recuerdo Yo entiendo que los programas Como que guardan sus cosas Pero puede ¿Tiene su backup? No pero puede pasar No No todos los programas Tienen su backup No déjate de eso Pero es que antes Susaba era betacán Sí pero como que Entonces los betacanes Pero los betacanes Se dañaban también Bueno yo dijeron Que se dañaron Que se perdieron Pero nunca me lo dieron En ese momento Ay Robertico consigue Pero lo fui a buscar Sí Robertico nunca te ofreció trabajo No No Nunca A esa área A ellos no le interesa Nunca trabajar con gente Como yo Tú lo sabes ¿Cómo es gente como tú? No La gente de la farándula La gente de lo de azar Tú sabes que ellos son muy ¿Tú sientes? Siento no Es así ¿Y por qué tú dices La gente de lo de azar? ¿Tú te consideras Que está como En la farándula Underground Porque tú sabes que lo de azar Es como le dice Wilson Que utiliza esa palabra Es como está la farándula ahora Y lamentablemente Es la que yo hago Entonces tú sabes Que en ese gremio No comulgan mucho Con mi tipo de trabajo ¿Tú te sientes cómoda Metiéndola al bloque De esa forma? Porque ojo Meterle al bloque sea satanizado Sí Pero meterle al bloque Es lo que estamos haciendo Ahora mismo Le estamos metiendo a un bloque ¿Verdad? De una sesión Entonces de un programa ¿Cómo tú te sientes Cuando tienes que meterle al bloque Como así Como furia? Feliz ¿De verdad te gusta? No Pero lo tuyo no tiene más No Ella habló la verdad Espérate Ella habló verdad Pero de verdad Y bueno A mí me gusta mi trabajo A mí me gusta lo que yo hago Lo que pasa es que La gente se ha vuelto Como demasiado sensible Es verdad En el medio Ellos todos quieren sonar Y quieren sonido Pero no quieren que hablen ¿Qué cosa? Tú lo que sabes Que yo no me voy a lo personal Que si tu marido Que si tuviste con fulano No hay no Pero lo de mayo Porque si tú tiras la cosita No Se prende el fulano La gente no sabe Ni la cuarta parte De lo que yo sé ¿Qué es lo que está pasando Con Sabrina? Ay Sabrina Rojas ¿Verdad el apellido de ella? Sí Perdón Sabri Lo que pasa es que todavía Como que el apellido se me va ¿Qué es lo que pasa Con Sabrina Rojas? Que ustedes como que Tienen un tema La protegida No hombre Ella no es protegida No La protegida tuya Ahora también No hombre Mira de verdad No tengo nada En contra de ella Pero yo lo aclaré Y lo aclaro ahora No somos amigas tampoco El trato más largo Que yo tuve con ella Fue cuando fue al show De Whitney Y la entrevistamos Y fue literal Buenos días Se sentó La entrevistamos Bye bye Es el trato más largo Déjame explicarte Pero en verdad No sé ¿Qué es lo que está pasando? En el caso tuyo En mi caso Yo no tengo nada En contra de Sabrina Ay 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 Me lo va a quemar Espérate Aunque la gente Pueda percibir Que sí Mira como se dieron Las cosas ¿Tú sabes por qué La gente cree Que tengo algo con ella? Porque es enemiga De Jessica Pereira Ella es enemiga de Jessica Claro Ella tú sabes Que era empleada Y no es un problema De ella Que no tienen nada Que ver conmigo Ni nada Ni nada Entonces ya Al yo ser amiga de Jessica Y ella tener una diferencia La gente asocia Pero quien provoca Pero quien provoca este problema Es Sabrina No fui yo ¿Cómo empezó todo? Sabrina es una persona Que no la había conocido No tenía el gusto de verla Le invitaron al show En las mañanas Tú estabas ahí Sí, sí Entonces yo le escribí A mi jefe Y le dije Que yo no iba a preguntar nada No quería como Decir algo descompuesto Quizá decir algo Que ella le molestara O verme parcializada Para algún lado Pero yo puedo omitir Mi pregunta Ok, sí En caso de que mi jefe Entendiera que yo tenía Que preguntar Tenía que decirme Me pregunta Tienes que preguntar Pero para mí Eso había quedado hasta ahí Que yo no iba a preguntar nada Que me iba a quedar feliz En la entrevista Escuchándolo Como han pasado En otras ocasiones Que si hay un invitado Que no lo conozco No tengo nada que preguntar No se pregunta Porque no siempre se pregunta Entonces ¿Qué pasa? Mi jefe Adorado Me aborda Y me dice No le vas a preguntar nada Creo que fue así Y Sabrina responde En automático Sin yo decir nada Porque yo no dije nada Yo me quedé como mirándola A él ¿What? Y ella dice No Ella, tú no ves Que ella no quiere saber de mí Porque yo llegué Y ella ni siquiera me saludó Y yo le dije a ella ¿Y quién te dijo Que yo no quería saber de ti? Y por ahí María se va ¿Por ahí fue que se prendió mal a casa? Claro Es que ahí fue Ahí fue Porque fue poco delicado De parte de ella Decir Tú no ves que yo llegué Ella ni siquiera me saludó Fue detrás de cámara Ella en automático dijo Ella no quiere saber de mí Yo le dije ¿Por qué? ¿Por quién te dijo Que yo no quería saber de ti? Ella llega predispuesta Y se sienta a predisponer al público Porque yo nunca le falte el respeto No hacerle una pregunta A un invitado No es una falta de respeto Cuando hay un panel Yo no le estoy faltando El respeto a ella No, lo que yo entendí Y te lo digo Que tú tenías que salirte Y ella dijo Que yo ni siquiera La había mirado Ni nada Ni tal O sea, ella llegó A ese escenario A eso Si él entendía Mi jefe Que yo tenía que salirme Ivón tenía que decírmelo Debió pedírtelo Porque yo no podía Como tú le dijiste Que no querías hacer la pregunta Creo que lo más Lo más saludable Ah no, pero si tú quieres Sal Porque en otras oportunidades Yo he salido Hay de entrevistas Que yo me he salido El día que estaba Aris Lady Como yo no me llevo Con Aris Lady Yo me salí Sí, y él lo permitió Y lo permitió normal En un momento Que fue Juan Esteban A una entrevista Yo me salí ¿Por qué? ¿Tú no te llevas Con Juan Esteban? En ese momento no Eso te estoy hablando Cuando empezó el show Hace tres años Por un tema Por Carlos Martínez Y eso Como ellos estaban Como tú sabes Y yo y mi lealtad A Carlos A Carlos Yo dije Conchale No quisiera estar En la entrevista Tengo que sentarme A hablar contigo Pero no por Carlos En general Sí, pero yo decía No quiero estar En la entrevista Y quizá Carlos Se vaya a sentir mal Que estoy como Hablando con una persona Que hay una diferencia Eso fue todo Pero yo nunca Ne hice sentir mal A Juan Esteban Él entrando Lo saludé Saliendo lo saludé Todo muy bien Yo simplemente No quise participar Te abstuviste Exacto Y con Juan Esteban ¿Qué pasó? Nada Hoy Juan y yo Somos súper amigos Juan Esteban y yo Nos llevamos muy bien Entonces ponlo de modo contrario Que Juan Esteban En la entrevista dijera ¿Y por qué May no quiso Estar en la entrevista? ¿Por qué ella pidió salirse Para no entrevistarme? Hace notorio Encarrílalo Por otra parte No pasó nada Porque Juan no reclamó Ni dijo nada Y él sabía bien Y él sabía bien Que yo me había ido Entonces ¿Por qué? Ella va a la entrevista Y hace eso Yo asumo Que me lo hace de maldad Entonces ¿Qué pasa? Cuando llega la noche Enfogar a té Hacen un bloque Con eso Hacen un bloque Diciendo Que ella llegó Y que yo no la saludé ¿Cuál es la necesidad De tú generar Ese morbo Y tratar De que la gente Me odie Y que la gente Me caiga encima Eso simplemente Hasta lo podíamos discutir Entre tú y yo Podíamos salir del aire Y tú preguntarme May te pasa algo conmigo Yo quería hablar contigo Si existe algo Entre tú y yo Y listo Yo entendía Ivonne Que no era necesario Ella exponerlo De esa manera Porque yo tuve problemas Por esa situación Porque ella me hizo Quedar mal A mí Simplemente por su comentario Si ella no comenta nada Es una entrevista más Donde yo No pregunté Y de hecho Y le debo decir Al público Porque yo estaba En gabina Y estuve Toda la entrevista No fue que tampoco Sabrina entró Y nos saludó A cada uno Y tú la ignoraste Sino que ella Dijo un buenos días Genérico En general A todos O sea Claro Y los que desearon Respondieron buenos días Lo que no fue Amén Y ella no fue Donde mí Pero exacto No fue que tampoco Tú le rechazas Si yo estoy a tu lado Por ejemplo Y tú llegas Y ya tú saludaste Colectivo Pero yo soy la que Te quedo de lado Por lo regular Al invitado Como yo le quedo de lado Yo le doy la mano Observa Todo el invitado Que llega Antes de salir al aire Cuando está Ahí a mi lado Yo le digo Hola mi amor ¿Cómo estás? Porque soy yo Que lo tiene más cerca Pero ella no tuvo Ningún tipo de afinidad Conmigo Nada de nada Entonces Que ella quería Que pasara Como ella tiene Poco hate Ella es una persona Que la gente La quiere mucho Tiene un público Que la quiere Y yo tengo mucho hate La gente me ve Como la mala A mí Y ahora mismo Todo el mundo Exacto Sin embargo Cuando tú ves La historia Como yo te la estoy contando Tiene otro ángulo Diferente Ella fue quien provocó La situación Pero me quedé Siendo la mala Ay a ti te gusta No sea descarada Yo soy la villana Ay te gusta Mira no quiero Que se me quede Esta situación Tú sabes que recientemente Saliste del show De Luigny De una persona Que tú quieres Que en el tiempo Que tengo en el programa Y en los meses Que tengo Veo el cariño Tan grande Que tú le tienes Y que él te tiene Bastante cariño Entonces me chocó mucho De hecho Ver el día Cuando pusiste Tu renuncia Se dio una situación Que yo quiero Que rápidamente Se le explique También a las personas Que la desconocen Pero luego Vuelves al show Y mucha gente Pensó Que era Un show Que era montado Y me lo preguntaba Directamente Ay ya vienen ustedes Con su montaje Y yo no señores Todo fue 100% real Si Que fue lo que pasó Para que la gente Que no esté empapada Del tema Sepa De tu salida Renuncia Y luego Como volviste Mira eso es algo Que se dio Es raro Fue un tema Bastante Raro Porque yo Me sentía Con un malestar Con Luigny Que eso ya lo explique Porque Habíamos tenido En la semana Mucha incompatibilidad De caracteres Y se notaba Al aire Entonces ¿Qué pasa? En un momento Que yo estaba Presentando un tema De salud Que ustedes lo saben Voy a contar En los próximos días Lo que me está pasando Entonces Luigny Me había llamado La atención Porque yo estaba Rescotada Un poco para atrás Por el tema Del dolor Que no aguanto Mucho el dolor En la espalda Y el dolor En el seno Entonces De la manera En que me lo dijo Ese día Yo me molesté Porque ya me lo había Hecho de manera Recurrente Y tú viste Como yo me puse Yo me puse A llorar Pero quizás Fue el tema De sensibilidad De todo Junto Y que tú dices Conchale Tú estás haciendo Un esfuerzo Para levantarte Yo estoy haciendo Un esfuerzo Todos los días De levantarme A las 5 de la mañana Cuando yo me estoy muriendo La gente no lo sabe Y que tú vas a tu trabajo Y que tú encuentras Una persona Que tú sientes Que no te está tratando bien Y que no está siendo Empático contigo Aunque él no sabía Y luego Cuando él supo Él dijo Dianne Pero es que yo no sabía Ahí las cosas Empezaron a bajar ¿Qué pasa? Como se da el tema De la renuncia Como ya yo tenía Mi pique Y mi cosa Y yo dije Me largo Me voy Tú sabes Como yo me pongo Ya Él y yo Habíamos hablado Por teléfono Y me dijo Que las cosas No eran como yo La pensaba Que yo Era parte importante De la plataforma Que él y su esposa Sentían mucho afecto Por mí Por los años De dedicación Y entrega Y todas las cosas Que hablamos Yo entendía Que eso se había quedado Esa noche Hasta ahí Entonces en la mañana Él me dice Y la carta La trajiste Y yo lo que estoy pensando Que él va a hacer Algún tipo de dinámica Con eso Que es lo que está Como relajando Y como yo ya tenía La carta Dentro de la cartera Hasta sin firmar Cuando terminamos Que vamos Para atrás Yo lo que estoy pensando Que él y yo Vamos a hablar normal Como a finiquitar La conversación Que habíamos tenido La noche anterior Yo saco mi carta Y se la paso Y él me dijo Es así Ya no Pues está bien Entonces me dijo Pues está bien Y yo me fui Cuando yo me fui La contable me estaba llamando Pero yo no la vi Y ahí mismo Yo bajando la escalera Me llega el mensaje De que me van a avisar Para ir a retirar Mis prestaciones O sea, yo no tenía Ni cinco minutos Que había bajado O sea, eso fue ahí Y a los dos o tres minutos Ni me había montado En el vehículo Ya estaba el mensaje Y yo, ya no Para mí me están botando De aquí entonces Pero es que tú Entrégate una carta Amor Pero bueno, no la puedo obligar Entonces las cosas Se malinterpretaron Así De esa manera De ambas partes Y yo nunca pensé En hablar nada En un medio de comunicación Porque yo entendía Que lo podíamos resolver Pero algo Yvonne Milagroso y mágico Que bajó del cielo Yulay Está en el mismo horario Que yo En las mañanas En el En esto no es radio Y a mí Me están mandando el video Donde Yulay Dice que yo renuncié Al show Y digo yo Y no se había hecho público No, yo digo O sea, ¿cómo le llega La información a Yulay? Le llamo a Richard Le mando el video a Richard Que no me deja mentir Richard, pero yo no le he dicho Esto a nadie Yo no he hablado con nadie De dónde sale esa información Mira, Ivonne Cuando yo quise salir De Luigny a mi casa Que duró una hora manejando Yo estaba viral Sí Realmente la información Se hizo viral Pero yo misma desconocía De dónde O desconozco todavía De dónde salió Pero por eso mismo Porque ninguno de nosotros Obviamente dijo nada Esta fue mi sorpresa Tranquila que te pasa Igual que a mí Estoy yo Pero yo no he dicho Yo no he dicho Que yo me fui Ni que salí Pero ¿Qué es lo que está pasando? Viral en todos los portales En todos los programas Digo yo Pero ¿Quién lo dijo? ¿Cómo se filtra? ¿Cómo sale? Yo acabo de salir del show Ahora mismo Eso fue lo que yo dije Entonces ya Cuando llego a mi programa De la tarde Jessica me pregunta Y no se va a ver profesional No ya tiene que Porque ya como quiera Todo va viral Claro Está bien que lo hables ahí Yo tenía que decir Si sí o si no Porque yo iba a decir No Todo eso es mentira Me iba a ver mal yo Y aparte Como ya Luin Ni no habló conmigo No me dijo nada Me mandaron mi mensaje Yo dije Bueno esto es real Ya tengo que asumirlo Y le dije a Jessica En el programa Lo que tenía que decir Pero no fue Que yo quise divulgarlo Ni yo quise decirlo Yo fui sorprendida Completamente Cuando yo empecé A mandarle a Richard Todo Yo le dije Dios mío Pero ¿Y qué es esto? Te pasó igual que a mí Te pasó así Pero es que yo Ok Mi salida del mañanero Es un día Incluso Ya casi al mediodía Y al otro día De la mañana Yo era viral Bueno que Richard Richard Fue que sacó la información Y la dijo Con pelos y señales Y yo ¿De dónde sale la información? Porque de mí no fue Exactamente Yo incluso en esos días Me iba de viaje para Tampa Y incluso ya en el programa Eso yo lo había dicho Que yo me iba para Tampa Que se yo Y yo dije Bueno ahora con mis vacaciones La gente va a entender Que yo volvería en algún momento Pero ya Yo iba a dejar todo así en paz Y cuando la cosa se hace viral Entonces yo digo Bueno hay que dar una explicación Eso exactamente Porque el público merece una explicación Si ya es viral la información Eso fue exactamente Lo que me pasó Que no sé Cómo se coló la información Entonces Jessica me iba a preguntar Y yo me iba a quedar en el aire No tenía que decirlo Y dije mi punto Y lo que había pasado Que fue la realidad de todo Entonces cuando vuelves ¿Cómo se da esa...? Yo hablé con Luis Ni le dije que nos malentendimos Yarixa me dio entre nosotros Para que pudiéramos como amigos Como compañeros de trabajo Poder hablar y subsanar Porque lamentablemente no hablamos No tuvimos ningún tipo de comunicación Entonces yo tuve un acercamiento con él Le dije que fuéramos a hablar y tal Fui allá a la oficina Y hablé con él Entonces él me dijo Que no tenía tema Que yo no tenía que irme Que esa loquera Que si yo soy loca Y ya entonces normal Va a dejar de ser impulsiva Después de eso ¿verdad? Porque fue un impulso Porque es cierto Que hubo temas de lado y lado Pero también a veces Y me incluyo Uno actúa por impulso Y comete errores como este Exactamente Porque pudiste haberte acercado a él Y decirle Mira me estoy sintiendo mal Con lo que está pasando al aire Pero lo que tú desconoces Es que yo tengo esta situación Exacto Porque sin embargo Luini ha sido muy empático Luego de que se enteró de todo No claro que sí Ya luego de que Luini se enteró Del problema que tengo Si no voy bien Si voy también bien O sea ha sido muy solidario conmigo Está muy pendiente Porque él sabe que Está bobo la cosa Sí está bobo la cosa Le deseamos una pronta recuperación Y pronto entonces Que estén pendientes a tus redes Para que todo el mundo se entere De todo tu proceso Porque me imagino que lo vas Vas a ir informando Sí yo quiero contarlo todo Porque tú sabes que la gente Ve a uno en las redes Muy bien Muy todo Pero que uno no va a coger una bocina Para salir a hablar De los problemas que uno tiene Y estoy pasando por una situación De salud en este momento Que con Dios por delante Ya casi estamos resolviendo May tú acabas de pasar La prueba del bolígrafo Es una niña sincera Hay dos o tres mentiritas No mentiras Omisiones Que me quedaron Me quedaron así como pendientes Pero eso lo vamos a arreglar Estás pasable Muchísimas gracias May Por sacar de tu baliza el tiempo Y sobre todo Por toda la situación Verdad que está pasando De salud Y venir aquí A compartir Ay mi amor Gracias a ti Por la oportunidad De estar aquí Y gracias por todo Yvonne en lo personal Porque te has portado Muy nice Y muy chulo conmigo Señores no fue lo que me dijeron Para nada Ay viste Que linda Y te debo admitir Que tampoco yo no tenía No tenía un mal concepto de ti Simplemente no te conocía Y pensaba que era Ah peliona No para nada Y sin embargo Y ahora que piensas Dile la verdad No que eres súper sensible Eres uff Pero te trae la tierra De lo que yo pensaba O sea nada que ver Lejísimo De lo que uno De la percepción Que uno tiene Entonces de verdad Por eso es que Exhorto a todo el mundo Y me incluyo Que conozcamos a la persona Sí así es De llevarnos del bla 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 O de juzgar simplemente Por lo que uno ve Exactamente Señores gracias a todos Todas Todas Síganos por aquí Suscríbase al canal Y recuerde dejar sus comentarios Palabras bonitas Para nuestra querida May Feli Y también síganlas Síganlas en sus redes sociales Y recuerden Mantenerse siempre pendientes Al polígrafo Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!